Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos listos, estimados amigos y amigas, para comenzar una nueva edición de nuestro programa de noticias, Ventana Educativa FMDA, de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Muchas gracias por estar junto a nosotros, un cordial saludo para cada uno de ustedes y vamos a comenzar inmediatamente con la revisión de noticias y también con los informes que nos han preparado algunos directores de establecimientos educacionales, sobre todo en este tiempo en que estamos trabajando a distancia y estamos con el teletrabajo. Vamos a ir inmediatamente con una primera nota que tiene relación con un seminario de priorización curricular que se desarrolló hace solamente un par de días, donde participaron cerca de 500 docentes. Todos los detalles están en esta nota que abre nuestro programa. Con el objetivo de entregar diferentes herramientas y estrategias de trabajo a los profesores, la institución organizó a través del Departamento de Educación un seminario virtual donde el tema principal, priorización curricular en el aprendizaje remoto, estuvo a cargo de Tania Carrión Moraga, profesora y magíster en filosofía, coordinadora del área de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Más de 500 personas participaron de la charla online, acompañadas de los miembros del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Y en representación del Ceremi de Educación lo hizo Edinson Tropa, director provincial de Educación Cautín Sur, quienes al inicio de la jornada recibieron el saludo de María Jesús Honorato Errazuriz, jefa de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, que invitó a los asistentes a participar activamente del tema sobre la priorización curricular 2020-2021. La bienvenida y la oración de inicio estuvo a cargo del padre Patricio Barriga, asesor espiritual de la FMDA. Las palabras de bienvenida a los participantes las entregó Rodolfo Nahuelwal, presidente del directorio, quien en parte de su saludo manifestó. Como lo hemos declarado siempre, este directorio, desde sus comienzos, ¿no es cierto?, está enfocado en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y nada puede desviar nuestra atención, ni siquiera esta pandemia tan grave que nos está afectando, ¿no es cierto? Tenemos que buscar las estrategias para lograr igual nuestra misión. Entonces, lejos de quedarnos en el problema, estamos uniendo las fuerzas y capitalizando el gran compromiso de nuestros directores, de sus equipos técnicos y en especial a los profesores, para llegar a los hogares y dar continuidad a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Con todas las dificultades que eso implica, así que desde ya un agradecimiento a los señores profesores y a los directores y a sus equipos técnicos que se las han arreglado para llegar donde están los niños, ¿no es cierto?, después de este alejamiento obligatorio. También tengo que agradecer al Departamento de Educación por su apoyo constante a los colegios y quienes han centrado también su trabajo en la búsqueda constante de mejores estrategias posibles para seguir cumpliendo con nuestra misión. Por su parte, el Director Provincial de Educación Cautín Sur, Edinson Tropa, en su intervención señaló. Decirles en general a todos los asistentes, ¿cierto?, porque son educadores, que valoramos mucho el trabajo que se está realizando en este periodo difícil que nos ha tocado vivir. Sobre todo en el ámbito de Educación. Y decirles que como Ministerio estamos trabajando para entregar herramientas que permitan enfrentar esta situación, acercarnos a nuestros estudiantes, considerando todas las diferencias, los medios, ¿no es cierto?, las posibilidades que ellos tienen y con esto salir juntos de esta situación que hoy no se queja. Terminada la charla y presentación del tema, la expositora respondió varias consultas, entre ellas la importancia del apoyo emocional y la contención a los estudiantes en este difícil tiempo de la pandemia. Esto relacionado con la convivencia escolar y la religión. Y en este contexto es decisión de las escuelas el cómo organizan dentro de su plan de formación, así como los electivos, por así decirlo, ¿cierto?, que sean en tercero y cuarto medio. Y en este contexto es relevante porque justamente el escenario que vivimos hoy día, lo socioemocional obviamente está fuertemente afectado. Hemos tenido las vivencias, no solamente de nuestros estudiantes, de la comunidad completa. Hemos tenido que vivir situaciones complejas, y estamos todavía viviendo situaciones complejas. En ese contexto la recomendación para las escuelas es generar espacios diarios de contención, de resiliencia y de formación espiritual. Es decir, el currículum priorizado lo que hizo es minimizar, para poder maximizar, pareciera que es contradictorio pero no lo es, minimizar el currículum vigente para poder potenciar los aprendizajes esenciales, pero en este escenario me parece que la organización del plan que organiza cada una de las escuelas es fundamental el poder mantener, ¿cierto?, esta estabilidad emocional, esta fortaleza espiritual que necesitamos hoy en día. Una vez más, tanto los participantes que estuvieron conectados por la plataforma Zoom como por Facebook Live recibieron importante información desde el nivel central, relacionada con la forma de trabajar los aprendizajes de manera remota y cómo se fue construyendo la priorización curricular para este año 2020 y extenderlo al año 2021 por este tiempo de la emergencia sanitaria del coronavirus que tiene afectado a todo el mundo. ¿Qué les pareció esa información? Interesante, ¿verdad? Felicitaciones para todos los que organizaron y también para quienes participaron en esta actividad remota que es lo que estamos realizando en este tiempo, en esta situación de pandemia. Vamos inmediatamente con un primer informe. Ahora nos vamos a ir hasta el Liceo Bicentenario, el Complejo Educacional Padre Oscar Moser de la Fundación de Magisterio de Araucanía que está ubicado en la comuna de Padre Las Casas. Su director, don José Gaete Mora, que además es miembro del directorio de la FMDA, nos entrega un informe y también saludos cordiales para todos quienes pertenecen a esta comunidad educativa de enseñanza media. Veamos lo que nos entrega ahora y nos cuenta el director del Complejo Educacional Padre Oscar Moser. Muy buenos días a toda la familia de Oscar Moser, en primer lugar a nuestros alumnos y sus familias que han estado trabajando, viviendo tiempos tan complejos y tan difíciles para cada uno, para ellos y para nosotros. Al estar en el Liceo nos embarca una tristeza muchas veces en encontrar nuestros alumnos pensando cómo se encuentran junto a su familia, cómo se encuentran padeciendo tantos problemas, tanto de salud, también de trabajo, de alimentación, que para nosotros ha sido tremendamente complejo, difícil de llevar. Pero a través de este problema que hemos tenido, hemos tratado de ir a la familia, al campo, a distintos lugares para mitigar el dolor que ellos tienen, mitigar también la falta de muchos recursos. Esa es una parte fundamental que nos ha tenido muy preocupados. Pero también hay cosas positivas. Lo positivo es que hemos tenido que conectarnos a través de otros medios de vida tecnológicos con nuestros alumnos. Los profesores han estado muy cercanos a ustedes, a los que se ha podido lograr esta cercanía, porque no todos tienen esta tecnología al alcance. Especialmente a los jóvenes que son del sector rural, del campo, y de distintas comunas de la región. Pero a pesar de aquello, los profesores, la comunidad, ha buscado los medios para llegar a ello. Agradecer a la familia por la paciencia que tienen con sus hijos, y también porque que vean el tremendo labor que hacen los profesores a través de lo que hacemos. Tener también en cuenta que los aprendizajes son distintos, y tener en cuenta que los escenarios de trabajo son distintos, son diferentes. Pero esos escenarios distintos también nos llevan a tener una oportunidad, una esperanza. Esto que nos ha acontecido como país, como planeta, nos lleva a mirar la vida de otra forma. A mirar la vida con más resignación, pero también con mucha esperanza. Y yo bueno, he querido colocar esta pregadura, para reencontrarnos como humanidad, para reencontrarnos como comunidad, han sido tiempos de reflexión, han sido tiempos de contención, en todos los aspectos. Por eso, a nombre de toda la comunidad, nosotros queremos agradecerle a cada familia, a cada alumno, por su trabajo, por su esfuerzo que hacen desde su casa, a los profesores también, el esfuerzo que ellos también le dan para ustedes. Nosotros no lo hemos olvidado, para nada, todo lo contrario. Nos tenemos totalmente presentes en nuestras oraciones, totalmente presentes en nuestro quehacer diario, y de hecho, el colegio ha seguido trabajando en brindar nuevos espacios. Cuando ustedes lleguen al colegio, se van a encontrar con espacios renovados, con espacios realmente que ustedes se merecen, que dignifican al alumno. Así que van a tener un casino tremendamente moderno, acogedor, van a tener nuevos espacios techados, van a ver la construcción que se está realizando en las nuevas salas para el área técnico profesional, que es un proyecto único en el país, y va a estar a servicio de cada uno de ustedes. En la parte pastoral, también hemos estado trabajando muy de la mano, con las personas que coordinan este departamento, que han estado atentos a la labor de ustedes también, a la familia muy cercano. Quiero agradecer también a este equipo de trabajo. También agradecer a las personas que han venido en las distintas entregas de alimentos, han estado preocupados de la sanidad, de sanitizar todo el colegio, de toda la parte de contención también. En esta ocasión, no quiero dejar de mencionar a cada uno de los docentes, a cada una de las redes de apoyo del Liceo que han estado muy presentes con nosotros, que nos siguen apoyando, para que ustedes puedan también recibir tanto texto, tanto alimento, y otros elementos que en beneficio de la familia, esto va a seguir trabajando en esta línea para unidos con ustedes, unidos también a la familia, unidos al colegio, porque la única forma que salgamos adelante es con la unidad, la unidad de todos. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos muy cercanos a ustedes, muy atentos a lo que ustedes están haciendo, muy atentos a querer llevar lo mejor a las comunidades. Así que, de este espacio, de este momento, agradecer a Dios por este momento, agradecerle a ustedes como familia, como estudiantes, y a la comunidad del Liceo, a los profesores, a los asistentes, a todas las personas que trabajan en el Liceo, a todos, sin excepción, muchas, muchas gracias por el esfuerzo que hacen diariamente por llevar lo mejor a nuestros alumnos. Bueno, les queremos contar que las escuelas y liceos de nuestra institución están desarrollando una serie de actividades y además están trabajando a distancia con los estudiantes a través de las redes sociales, están entregando guías, están viajando a los hogares de los alumnos, están entregando alimentación, en fin, se ha realizado todo un trabajo de apoyo para poder continuar con los estudios este año para cumplir, de alguna forma, con lo que está programado por el Ministerio de Educación. Nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos a trasladar hasta la Escuela San Miguel de Quintrilpe para recibir el informe de su directora, la señora Sandra Sevilla-Posa, y también de dos personas o dos profesoras que trabajan y que son coordinadoras de ciclos. Nos referimos a Paola González y a Adriana Hernández que también nos entregan algunas palabras y algunos conceptos de cómo están trabajando en este establecimiento rural de la FMDA. El día 16 de marzo, de acuerdo a la contingencia actual, nuestro establecimiento elabora y organiza un plan remedial que será aplicado a nuestros estudiantes el día 18 de marzo, el cual está contextualizado de acuerdo a la realidad de los estudiantes de nuestro establecimiento, los cuales tienen alto índice de vulnerabilidad y están en riesgo social. Por lo tanto, ellos carecen de insumos tecnológicos e internet en sus domicilios. Estos insumos se entregan en sus casas y son mensuales, pero están parcializados por semanas, donde diariamente los estudiantes realizan una actividad en la mañana y otra en la tarde, donde los docentes a través de videos de WhatsApp realizan el quehacer educativo como hilo conductor con ellos para que los niños no pierdan el contacto con sus profesores y con el establecimiento y aquí se le entregan a través de estos videos, se le nombra su objetivo y se le explican las actividades para que ellos tengan más claros los insumos que se le entregan. Para esto, el trabajo pedagógico que desarrollan los docentes consiste en planificar objetivos de aprendizaje priorizados y elaborar insumos que contienen las actividades lúdicas, didácticas, concretas para que ellos puedan realizar el trabajo de forma autónoma. A este trabajo se le realiza un constante monitoreo a través de bitácoras en las cuales los docentes deben registrar los objetivos de aprendizaje a trabajar, la entrega y recepción de material a sus estudiantes como también el trabajo diario que realizan en sus hogares. Además, se realizan reuniones de teletrabajo lideradas por el equipo de gestión de nuestra escuela. Bueno, agradecemos este informe que nos han enviado de la Escuela San Miguel de Quintrilpe. Un cariñoso saludo para todos sus docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, por supuesto, están trabajando de muy buena forma ahí en comunidad para salir adelante. Vamos ahora con la siguiente nota. Les queremos contar que se realizó en la Escuela del Tesoro un conversatorio en línea organizado por este establecimiento educacional para tratar un tema bien especial con un invitado también de relevancia, don Silay Mora Penros. Está, se tituló Reflexiones y diálogos en torno al significado del huerto y tanto en tiempos de pandemia. Esa es la nota que vamos a compartir con ustedes de lo que ocurrió hace algunos días en la Escuela El Tesoro del Sector San Ramón en la Comuna de Padre Las Casas. En el marco de la celebración del Día de los Pueblos Originarios y de la tradicional fiesta del Huetri Pantu o Año Nuevo Mapuche, la Comunidad Educativa de la Escuela El Tesoro del Sector San Ramón organizó un conversatorio a través de Internet bajo el nombre Raíces y Alas Brotan del Amor a la Mapu. Esta iniciativa nace de la comunidad escolar en uno de los consejos de profesores de manera virtual. Ahí contactan al destacado profesor, filósofo y etnógrafo Silei Mora Penros para conversar sobre el Huetri Pantu y la noche de San Juan. Para nosotros fue muy gratificante primera cosa poder realizar esta actividad. Esta iniciativa que surge de la inquietud que tiene digamos la comunidad de nuestra escuela en relación al Huetri Pantu y a todo lo que es la cultura mapuche surge de una reflexión en consejos donde queríamos hacer igual como lo hacemos en otras etapas normales de la vida escolar algunas actividades relacionadas con esta cultura. A la actividad asistieron de forma virtual el presidente del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía Rodolfo Nahuelpan miembros del directorio autoridades e invitados especiales el educador tradicional de la Escuela del Tesoro el Peñi Emilio Loncón quien es Lonco de la comunidad Chomío participó activamente en el diálogo. La verdad es que para mí tener este privilegio de conversar con el Peñi Sileis que vamos a escuchar atentamente todas sus investigaciones y trabajos que ha hecho acerca de nuestra cultura de nuestro Kimuen de nuestro Mungen y como bien decía usted tía Jocelyn nosotros yo tengo el privilegio de vivir en una comunidad de levantarme todas las mañanas no sé si es una casual pero esta pandemia nos ha hecho reflexionar nosotros como Peñi como la Mungen que vivimos en una comunidad que a veces a lo mejor estábamos olvidándonos de esta cultura que tenemos nosotros que nuestros abuelos nuestros antepasados nos dejaron estas reflexiones y diálogos en torno al significado del huetipantu en tiempos de pandemia con el educador etnográfico filósofo e investigador de la cosmovisión ancestral mapuche y de la cultura mestiza de Chile resultó muy interesante en parte de su conversación el profesor Mora entregó su opinión sobre la unión que se produce en la celebración de la fiesta de San Juan con el año nuevo mapuche yo creo que más que una como hoy día se dice yo creo que erróneamente se dice que la fiesta cristiana de San Juan se impuso para ahogar la fiesta del huiñol antu del huiñol chipantu yo pienso que no es tanto así porque el campesino como tú también lo decías de Jocelyn el campesino es mestizo entonces obviamente que hereda el recuerdo de esta de esta de su antigua tradición y además lo hace solamente lo que lo que se hizo cristiano fue celebrar el día de San Juan porque el solsticio como bien dice la palabra son cuatro días donde el sol está quieto solsticio significa sol quieto entonces entre la noche del 20 y la noche del 23 el sol en estos cuatro días está quieto y empieza lentamente después a regresar quiñe, checana, shawal o sea una pata de gallo empieza a crecer la sombra coinciden perfecto entonces el comienzo del año nuevo el comienzo del solsticio y la vuelta del sol que sería la noche desde la noche del 23 entonces a mi juicio creo que se ensamblaron dos tradiciones dos fuentes culturales y se hicieron prácticamente una porque hay fiesta entre el 20 en la noche y el 23 y el 24 la escuela del tesoro todos los años realizaba esta celebración en conjunto con la comunidad Koy Polafken pero este año realizaron esta actividad la que fue bien evaluada por los participantes y organizadores bueno en relación al 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 conversatorio mismo creo que fue de acuerdo a lo que nosotros hemos hemos escuchado usted sabe que esto trajo algunos ecos hemos tenido buenos buenos comentarios en relación a a cómo ocurrió que fue ameno que que estuvo muy bien también que hubiésemos estado con nuestro Lonco que es don Emilio Loncón que es nuestro educador tradicional quien tiene una potente historia vivida en relación a a a sus orígenes y por eso es que ese eso eso de tener a a nuestro Lonco y tener a Silei en el mismo panel digamos aunque a distancia fue también muy bien recibido por parte de la audiencia que nosotros llegamos en términos generales a 5.800 reproducciones en cuanto a en cuanto a lo que a quienes han ido viendo este este conversatorio esta actividad cultural resultó ser un incentivo importante para la comunidad de la escuela del tesoro la que cuenta con una matrícula aproximada de 200 estudiantes quienes están recibiendo apoyo de diversas formas en su proceso de aprendizaje por parte del equipo de profesores asistentes de la educación y directivos sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria por el COVID-19 les recordamos que nos pueden visitar a través de nuestra página www.fmda.cl y también nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales que tiene nuestra institución ya sea nuestro fanpage en la plataforma de facebook fundación de magisterio de la araucanía nuestro instagram busquenos por fmda.cl también el twitter fmda.cl y les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de youtube fmda.tv vamos ahora a ir a la ciudad de lanco esto es en el límite de la región de la araucanía con la región de los ríos y ahí está el establecimiento de enseñanza básica la escuela guido beck lo dirige la señora ninón hernández linfati quien también nos entrega un informe de las actividades que han desarrollado durante este tiempo cómo han trabajado las dificultades y también de qué manera han podido llegar a sus estudiantes en esta oportunidad compartir con ustedes de qué manera nosotros hemos implementado este trabajo para que sea efectivo el aprendizaje de los estudiantes bueno les cuento primero que nuestro colegio sigue funcionando en la medida de lo necesario solamente ya sea para entrega de material recepción de material entrega de alimentación vacunación de qué otra manera nosotros nos hemos mantenido comunicados con nuestros apoderados a través de las redes sociales como única forma efectiva de mantenernos tenemos al tanto de sobre el 95% de familias de nuestro colegio a través de estos medios nosotros hemos hecho entrega de material pedagógico aclarar dudas la retroalimentación que se hace en periodos de 11 días desde una entrega de material hasta la retroalimentación del trabajo para en el día número 12 comenzar una nueva entrega de esto cierto se va monitoreando lo que nos ha permitido demostrar que sobre un 80% 85% de nuestros estudiantes está realizando este trabajo curricular por lo tanto hay continuidad de sus aprendizajes que es nuestra preocupación central para esto nuestros consejos de profesores han seguido funcionando de forma habitual solo que ahora a través de estas reuniones virtuales lo mismo ocurre con el equipo de gestión lo mismo ocurre con la preparación de la enseñanza de educadoras diferencial en conjunto con los profesores de asignatura y si me interesa destacar por sobre todo el trabajo que ha significado para los profesores jefes de este periodo ellos han sido quienes mantienen vivo este sistema quienes constantemente están en conocimiento de cada interés de cada necesidad de cada situación de sus estudiantes de tal manera que nosotros hemos podido atender desde ahí cada requisito así es que desde acá mi felicitación y mi agradecimiento en realidad para todos los docentes profesores jefes que siempre se ha hablado de lo fundamental de su rol sin duda esta instancia nos ha hecho demostrar que son el eje central en el aprendizaje de su curso de sus estudiantes contarles también que ha sido necesario mantener y quizás incrementar mucho el trabajo de nuestro equipo de pastoral por las mismas necesidades que han ido surgiendo en este tiempo situaciones principalmente socioemocionales económicas debido al contexto en el que se encuentra nuestro colegio mucha pérdida laboral mucha pérdida de trabajo de apoderados que son situaciones que no podemos quedar ajeno y que continuamos atendiendo desde nuestras posibilidades y para esto el equipo de pastoral ha sido fundamental en resumen esa ha sido nuestra forma de trabajar nos hemos mantenido hemos seguido siendo una comunidad escolar invito a que nos acompañen a que nos visiten en nuestro facebook donde también ustedes van a poder visualizar cómo hemos mantenido el contacto con nuestros estudiantes quienes están casi a diario enviando videos de saludos tanto de saludos para sus compañeros para sus profesores los profesores saludando a sus cursos de alguna manera esto nos sigue nos mantiene vivos esto demuestra que no hemos dejado de ser una comunidad que estamos ahí para cada cosa que se necesite y que cuánto nos queremos finalmente si nos extrañamos nos extrañamos mucho sabemos que esto tarde o temprano va a terminar y estamos ahí vamos a estar ahí y listos para si hay que hacer otro cambio haremos otro cambio pero eso agradecer insisto en esta instancia y felicitar felicitar a todos los docentes que han tenido un trabajo enorme desde sus hogares pero que la vocación la han demostrado desde el alma muchas gracias y esperemos esto se termine pronto y de no ser así fuerza para todos y bien amigos así estamos llegando al término de esta edición de Ventana Educativa FMDA muchas gracias por acompañarnos como siempre lo decimos gracias a Dios por permitir que una vez más nos volvamos a reunir en torno a estas informaciones y a estos informes que nos han entregado los directores de las escuelas y liceos para conocer cómo están trabajando en este tiempo de todo corazón le enviamos un cariñoso abrazo que se cuiden mucho quédense en casa a seguir evitando los contagios para poder pasar luego esta situación de pandemia un saludo para cada uno de ustedes y la invitación cordial para que nos juntemos en la próxima edición de nuestro programa muchas gracias a nombre de todo el equipo pásenlo muy bien Fundación del Magisterio de la Araucanía Presentó Ventana Educativa FMDA